Por eso me defienden a los puños sin ventaje Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que tú callas lo digo yo Lo que sientes tú lo siento No porque tú soy como tú Y tú eres como yo Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú